Hace solo pocos días comenzó en nuestra provincia el estudio de intervención con una dosis de refuerzo del candidato vacunal Soberana 01 a los trabajadores de la salud y otras poblaciones de riesgo que están cerca de cumplir los seis meses de vacunados. Hasta la fecha y con gran organización se han vacunado con esta dosis de refuerzo más del 40%. Desde el 16 de noviembre nos encontramos inmersos en la dosis de refuerzo de grupos de riesgo dirigido a trabajadores de la salud y estudiantes de ciencias médicas. Nos encontramos ya al 47% en el cierre de la información del día de ayer, 47% del universo a vacunar de este grupo de riesgo ya está vacunado. La provincia se organizó de la misma manera que lo hicimos cuando se puso las dosis de Aldala que nosotros le pusimos a los trabajadores hace ya alrededor de seis meses. Quiere decir, los vacunatorios de los 20 policlínicos de nuestra provincia en la Universidad de Ciencias Médicas porque ya en la Universidad de Ciencias Médicas tienen un grupo, todos los estudiantes de medicina que son alrededor de 4.000 y los trabajadores pues se vacunan en la Universidad de Ciencias Médicas, el hogar de ancianos que también tiene un número importante de trabajadores y nuestros hospitales que cada uno asume su propia vacunación. Aún cuando no existe una cura definitiva para erradicar la COVID-19, los cienfuegueros confían que las vacunas creadas por nuestros científicos han ayudado en la contención del contagio. De ahí que un número significativo de personas en el territorio hayan completado ya el esquema de vacunación. Después de todas las etapas que hemos realizado de vacunación, la cobertura que se ha alcanzado de la población está al 95%. Quiere decir, el 95% de la población cienfueguera tiene el esquema completo de vacunación, de cualquiera de los esquemas que se han aplicado en la provincia. Estamos ahora en el momento de recuperación de algunas personas que no se habían vacunado y la recuperación de terceras dosis que están pendientes de poner y ese es lo que nos está faltando. Estamos hablando de población vacunable, quiere decir de las personas que reúnen todos los requisitos para vacunarse.